Estoy gritando en la calle a la gente. ¿No me podría decir su nombre, caballero? Yo, Juan, me lo entiendo. ¿La primera le gusta? ¿Qué entidad tiene un conflicto? Claro, yo no me lo chupuqué. ¿Qué? Claro, claro. Es simple. Cuando ellos dicen conflicto, entonces quiere decir gente malta de hambre. Y yo no me lo chupuqué. O sea, no tienen como me chupuqué. Yo le pito de madera donde quiera va a correr. No se cansa ni descansa chupuchuco por el cielo. Juan, me lo entiendo. Y la gente se prepara a la campana astronauta. Y la gente se prepara que empiezan a patear. La gente se prepara cuando las vacas y los caballos empiezan a patear. El conflicto estudiantil está siguiendo que chupuchuco por el riel. El conflicto estudiantil está siguiendo. ¿Siguiendo qué? Que si al huevo o al caballo le gusta, no se enoje cuando se los patea. Porque aquí podemos encontrar el conflicto estudiantil de lo que se llama el clavario. O le gusta el huevo o le gusta el hueveo. Bien claro. O le gusta el huevo o le gusta Jehová. Porque si estáis estudiando en una escuela para carabinero, en una escuela de electrónica. Esto es lo que crees. No me cago, no me cago, no me cago, no me cago. Y descanto, y descanto, y descanto, y descanto. Por el riesgo, por el riesgo, por el riesgo, por el riesgo, por el riesgo. 544 544 544 544 544 544 544 644 744 744 744 844 844 944 y la gente se prepara la campana zona y la gente se prepara empiezan a patear la gente se prepara Cuando las paques los caballos empiezan a patear Cuando las paques los caballos empiezan a patear Cuando las paques los caballos empiezan a patear Cuando las paques los caballos empiezan a patear